Para mantener viva la unión entre fe y caridad, la espiritualidad de encarnación y para promover la conciencia de solidaridad y de atención a los pobres y necesitados, nuestra diócesis de Santander, a través de Cáritas Diocesana, organiza un año más la campaña de las huchas de cuaresma como gesto solidario con los empobrecidos. La diócesis de Santander ha emprendido también este año la campaña Ayuna Comparte Llora, con el fin de distribuir huchas de cartón en las parroquias al comienzo de la cuaresma para ayudar a la realización de siete proyectos avalados por los propios obispos de las zonas pobres a las que se ayuda. Con esta campaña también se contribuye a mantener la Casa Hogar Belén de Enfermos de Sida de Santander, que construyó la diócesis en 2001. Esta cuaresma 2015, alentados por el mensaje del Papa Francisco, que nos anima a ser una iglesia en salida, que salga a las periferias, se nos presenta la oportunidad de colaborar con siete proyectos de los continentes africano, asiático y americano, además del mencionado proyecto de la Casa Hogar Belén. Con estas huchas vamos a ser partícipes de un proyecto de equipamiento en la República del Congo, que está sustentado por la Fundación Vic de las Hermanas Carmelitas de la Caridad de Santa Joaquina de Bedruna. Otro proyecto del continente africano es del misionero cántabro Carlos Gangas en Enchad. Con este proyecto se apoya el funcionamiento y consolidación de siete cajas de ahorro y crédito, que serán motor de financiación y desarrollo de la zona. En América, Guatemala, México, Honduras y Cuba se llevarán a cabo proyectos como talleres terapéuticos para mujeres de la explotación sexual, mejoras educativas para pueblos indígenas o instalaciones sanitarias. Estas iniciativas están gestionadas por las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, por Entre Culturas, ONG de los Jesuitas para la Educación y el Desarrollo, y asimismo por la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de la Diócesis de Santa Clara en Cuba. Y finalmente hablamos del proyecto de la India en Asia, que trata de apoyar nutricionalmente un orfanato en el estado industrializado de Gujarat.